Música Hoy Bendita TV tiene el placer de homenajear a Laura Martínez Una comunicadora con una carrera y una figura envidiable Música Una, dos y tres, una, dos y tres, dos Yo solamente tomo con hombres de verdad ¿Eh? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Acaso piensas de que yo? ¿Tú no lo sabías? Mmm, claro que sí, porque soy un pica-mierda ¡Ay, pero qué chiquitito! ¡Qué chiquitito! ¡Qué chiquitito! ¡Ay, qué chiquitito! ¡Ay, qué chiquitito! Yo estuve desde el principio del programa diciendo que yo no solo me crié Me inspiré con las chicas guau El lunes te me venís de Malla Negra Y surgió porque lo inventó Cacho cuando estábamos en el show de mediodía Laura, a través de la danza y la gimnasia, no solo ha cuidado su cuerpo y su salud Sino que también ha ayudado a muchos más Y vamos a ver a Mariela, vamos a ver cómo la podemos ayudar Ocho, nueve, diez y aflojamos Por suerte tenemos una señora que se animó ¿Entendés bien el español? Sí ¿Sí? Bueno Pero más allá de su belleza, lo que la ha fijado para siempre en las pantallas uruguayas Es su rol de animadora infantil A mí trabajar con niños me fascina Pajarito amarillo De mi mano come pan ¡Él come pan! ¡Precioso! ¡Qué chiquitito! Una pregunta para las maestras ¿Tranjeron pañal de repuesto? ¡Ah! ¡Qué suerte! ¡Bárbaro! Así que ahora a cambiar esta preciosura Nada se puede ver más ¡Volqué todo por pelearte! Nada se puede ver más ¡Volqué todo por pelearte! ¡Tan-tan! ¡Tan-tan! ¡Buenísimo! ¡Besos, besos! ¡Me encantó! Lo mejor de la mañana, como siempre, las niñas pasamos con algo mucho mejor que este. Lo mejor de la mañana, como siempre, las niñas pasamos con algo mucho mejor que este. Claro que con una carrera tan extensa y tantas horas al aire, es imposible no cometer algún error. Lucía. Lucía, ¿cuántos años tenés? Seis. Vas a jugar con el color rojo. Compañero, ¿usted cómo se llama? Alisa. Compañero, ¿usted cómo se llama? Elizabeth. Que vienen desde el exterior, necesarios para la capa... Bueno, me tranqué, del personal del centro de Teletón. De todas formas, Laura es una comunicadora muy querida y tiene una relación de mucha confianza con sus colegas. ¿Y desde cuándo estás enamorada? Todo dice ella. Un año y cuatro meses. ¿Y quién es? ¿Qué hace él en su vida? ¿Es periodista deportivo? ¿Es conocido? ¿Es periodista deportivo? ¿Es conocido? ¿Estás con Kenman? No. No. No, cacho. ¿Vos fuiste a Cacho Bochinche? ¿Vos fuiste a Cacho Bochinche? ¿Fuiste? No. ¿Fuiste a Cacho Bochinche? ¿Fuiste a Cacho Bochinche? No. Estaba ahí para los jabonados. Por ser una ídola para grandes y chicos de varias generaciones, es que Bendita TV le dedica este homenaje. La señora que con tanto cariño me dice, mirá, estoy con mi bebé, pero yo fui a Cacho Bochinche, me da una ternura. A mí el paso de los años me da mucha felicidad. Estoy agradecida a la vida. Gracias por ver el video.